En RCR, Red de Comunicación Regional, presentamos rumbo a Perumín treinta y cinco, edición Bicentenario. El ingeniero de minas tiene que reinventarse y actualizarse en todo momento. Tiene que hacer un aprendizaje constante para poder sostenerse en el mercado, en el mercado laboral, si no el mercado laboral principalmente lo va a expectorar, para estar en este ritmo de nuestra era. El ingeniero de minas también tiene otros frentes de empleabilidad, que quisiera complementar a lo ya expuesto, es que el ingeniero de minas también puede trabajar en unas áreas que son nuevamente importantes, como es el seguridad, medio ambiente, asuntos sociales, proyectos y servicios. Tengo muchos compañeros que trabajan en estas todas las áreas y otras en realidad también, que también es un frente de trabajo para el ingeniero de minas. Poco a poco, casi nada se va a encontrar de tecnología en estas áreas, pero es un frente de trabajo. En tema de conciencia social y cultural, como sabrán, la industria de por sí tiene problemas sociales y no solo en Perú, sino en diferentes países, unos más críticos que otros. Algunos países, como en caso Canadá, ha desarrollado cierto entendimiento y prioriza que sus trabajadores y ciertas asociaciones trabajan para que todo ingeniero tenga un buen entendimiento, que nuestra industria no funciona si es que no tenemos un buen entendimiento con el medio ambiente y con el tema social. Entonces, la conciencia social es algo que tenemos que desarrollar, porque lamentablemente, por algunos líderes de muchos años atrás que no pudieron tener esta conciencia social, es que las consecuencias, ahora tenemos problemas sociales en diferentes lugares de nuestro territorio peruano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!